Buenos días. De parte de todo el equipo de la Fundación Acceso, les damos una cordial y solidaria. Bienvenida a todas y todos que están acá, de varias latitudes latinoamericanas, mayoritariamente centroamericanas. Le hemos denominado a este encuentro, Privacidad Digital para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Es la pregunta. Este encuentro de dos días tiene por objetivo compartir los resultados obtenidos durante el estudio sobre cómo los marcos legales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua pueden ser utilizados para la protección, la criminalización o y la vigilancia digital de defensores y defensoras de derechos humanos. También tiene como objetivo identificar estrategias conjuntas sobre qué podemos hacer a nivel local, regional, nacional e internacional para la defensa de la seguridad digital de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Y también tiene como objetivo compartir conocimientos para sensibilizar e implementar acciones concretas para la protección de la seguridad digital de defensores y defensoras de derechos humanos, que será básicamente el día de mañana. Este proceso colectivo de construcción de conocimientos, particularmente el estudio que estamos presentando, es para la incidencia en la defensa de los derechos humanos en la región centroamericana. Fue apoyada financieramente por la Embajada de los Países Bajos a través del Fondo de Derechos Humanos, holandés de derechos humanos, administrado y gestionado por ICO Cooperación. Lamentablemente no pudimos contar con la participación de ellos en este evento. Sin embargo, para todo el proyecto y esta iniciativa, estuvieron comprometidos en que fueran exitosos los resultados del mismo. Aprovecho para agradecer además a la Agencia Sueca Internacional, para la Cooperación al Desarrollo, ASDI, también a Access Now y a la EFF, la Electronic Frontier Foundation, que con el apoyo de ellos logramos juntar esfuerzos para ampliar la participación en este evento y también desarrollar la metodología de este encuentro. Este estudio no culmina un proceso, abre muchos otros, lo que implica para la Fundación muchísimos retos a corto plazo. Por ejemplo, seguir asistiendo en la seguridad digital de defensores y defensoras de derechos humanos en la región, también seguir sensibilizando sobre este tema, que está vinculado a la seguridad integral de defensores y defensoras. Y también otro reto para nosotras en el corto plazo es vincularnos más con espacios estratégicos nacionales de incidencia en la defensa de los derechos de los defensores y las defensoras. También es un reto incluir a Costa Rica y a Panamá en este estudio y haremos todos nuestros esfuerzos para que esto suceda, ojalá el próximo año. Quería compartirles algunas reflexiones, poquitas porque no tengo mucho tiempo. La censura y la vigilancia en Internet y las telecomunicaciones es un hecho. No queremos que sea en vano el sacrificio personal que han hecho muchas personas en el mundo, para evidenciarlas, como es el caso, por ejemplo, de Edward Snowden. Estos ejemplos nos comprometen cada vez más a luchar por el derecho a la privacidad y o a la intimidad y específicamente a procurar mitigar al máximo las amenazas a la seguridad integral de los defensores y las defensoras que han sido históricamente criminalizadas, torturadas, amenazadas y asesinadas. Consideramos muy importante deconstruir discursos que invitan a las personas en general a creer que el ejercicio de la privacidad y en este caso la privacidad digital está ligado a actos delictivos. Frases como, no tengo nada que esconder, el que esté navegando anónimamente, quién sabe en qué anda. O bien, también tenemos que construir discursos que invitan a resignarnos a la protección frente a la vigilancia y censura. Frases como, ya de por sí nos tienen vigilados a todas y a todos, o nunca vamos a estar seguros al 100%. Al respecto les invito a reflexionar sobre la frase de Edward Snowden que dice así Argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder no es diferente decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Aprovecho este tiempo para agradecer a muchísimas personas que hicieron posible este proceso de investigación y este evento en particular. Agradecer a todo el equipo de investigación de este estudio. A Edith Aura, encargado del capítulo de Honduras. A Edme Sierra y Jorge Jiménez, que se encargaron del capítulo de Guatemala. A Marlon Hernández, que se encargó del capítulo de El Salvador. A Mireya Cepeda, que se encargó del capítulo de Nicaragua. A Catitza Rodríguez, que fue la compañera consultora internacional que desarrolló el capítulo de Marcos Internacionales. Y también un agradecimiento muy profundo a Luciana Peri, que fue la que coordinó esta investigación. Así como también a las personas y organizaciones que participaron en el mes de octubre en los grupos focales en cada país que dieron realmente una retroalimentación bastante buena, digamos, a cada uno de los capítulos. Así mismo agradecemos a otras personas como Marcia Ugarte por la corrección del estilo y la edición del texto de este estudio. A Olman Bolaños y a Laritza, Laritza es, Larraitza, disculpe. Por su creatividad en el diseño, la publicación digital y los materiales para este evento. A María José Núñez por elaborar y ejecutar la estrategia de comunicación de este evento. A Julián Torrealba y Paola Ramírez, quienes apoyaron toda la logística de este evento. A Onda UNED de la Universidad Nacional de Distancia, quienes se encuentran voluntariamente transmitiendo por internet este evento. Básicamente, y me alegra ver tantas personas comprometidas en la región en este tema y esperamos que acceso haya aportado con este estudio elementos clave para seguir en nuestra defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Luciana Peri. Soy la encargada de desarrollo organizativo de Fundación Acceso. y también fui la coordinadora de esta investigación, que es la que nos reúne hoy acá. Les quiero agradecer muchísimo a todas y todos por venir. Sabemos lo difícil que es hacerse un lugar en la agenda, sobre todo en diciembre. Más por dos días entero y más a las personas que vienen de lejos, que han tenido que invertir también un día de viaje para llegar hasta acá. Ya Tania hizo todos los agradecimientos formales. Así que si les parece, pasamos a lo que nos reúne, que es la presentación de la investigación. Lo que nosotras intentamos hacer desde Fundación Acceso fue justamente responder a esta pregunta. ¿Existe efectivamente privacidad digital para defensores y defensoras de derechos humanos en cuatro países de Centroamérica? El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es importante destacar que en esta investigación nosotras no tratamos de comprobar ni de documentar ni de respaldar el hecho de que exista criminalización a defensoras y defensores de derechos humanos, sino que partimos como que esto es algo que se da por sentado. Desde Fundación Acceso creemos que en la región centroamericana las y los defensores se encuentran constantemente criminalizados y es algo que no intentamos probar en nuestra investigación porque creemos que ya hay muchísimos estudios, informes y acciones por parte de organismos internacionales que nos pueden respaldar esta afirmación. Lo que sí nos preocupa es la privacidad digital relacionada con estos defensores y defensoras y el derecho que tienen a ella. Si nos ponemos a pensar, como comentaba un poco Tania, constantemente estamos recibiendo alertas de que el derecho a nuestra privacidad digital puede ser violentado, está en peligro, en riesgo, es frágil. Pero ¿qué pasa? Solemos ignorar estas alertas. Si le prestáramos atención probablemente tomaríamos muchísimas acciones para protegernos, para proteger nuestro derecho a la seguridad digital y para proteger nuestras comunicaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entramos en esta falsa disyuntiva en la que nos inserta el sistema en que nos presenta como verdad irrefutable que hay una contradicción entre privacidad y seguridad. Entonces tenemos como algunas alertas que son más notorias y más masivas, como por ejemplo las revelaciones de Snowden o las filtraciones que se hizo sobre los clientes de Hacking Team. Hacking Team es una empresa italiana que vende servicios a los gobiernos básicamente para espiar a su población. Recientemente se dio a conocer la lista de quienes eran los clientes de Hacking Team y Honduras, por ejemplo, figuraba entre ellos. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertos a estas cosas porque nos demuestran cómo nuestra privacidad digital puede ser violentada. Mucho más recientemente con los lamentables atentados de París surgió una campaña masiva de criminalización de la protección de nuestras comunicaciones principalmente a través del cifrado. Muchos medios sacaron noticias con titulares bastante sensacionalistas en los que nos dicen que Telegram, que es un sistema de mensajería instantánea como WhatsApp pero que lo podemos utilizar para que nuestras comunicaciones sean cifradas era utilizado por terroristas. No sé si llegan a leer los titulares pero básicamente nos están diciendo que si nosotras queremos cifrar nuestras comunicaciones es porque somos terroristas, yihadistas o del Estado Islámico utilizado como una categoría negativa, ¿no? Extrañamente. Entonces, todo esto, como les decía, nos lleva a esta disyuntiva de que nos ponen entre la espada y la pared de decir si queremos proteger nuestra privacidad digital estamos poniendo en riesgo la seguridad nacional y hasta internacional. Por ejemplo, después de los atentados de París el director de la CIA de Estados Unidos dijo una frase que no es textual lo que yo les voy a decir pero que decía más o menos como quienes quieren defender el derecho a la privacidad lo que están haciendo es facilitar el trabajo de los terroristas de todo el mundo. Entonces, ¿cómo llega Fundación Acceso a preocuparse por todos estos temas? Les cuento muy rápidamente para quienes no nos conocen bien Fundación Acceso es una ONG con sede en Costa Rica que tiene más de 20 años de trayectoria y trabaja en toda la región centroamericana. Desde el 2007, pero con mucha más fuerza desde el 2010 Fundación Acceso ha estado trabajando con defensores y defensoras de derechos humanos en riesgo apoyándolo con procesos de fortalecimiento de su seguridad de la información y de la comunicación a la que llamamos SIC Seguridad de la Información y la Comunicación para abreviar y para si no lo sigo repitiendo durante toda la presentación. A través de estos procesos nosotras damos capacitaciones asistencia técnica préstamo de equipo seguro entonces estamos en un contacto constante con todo el sector de defensa de derechos humanos de estos países. Cada vez que nos encontramos con ellos y con ellas surgen muchísimas preguntas, muchas dudas la mayoría relacionadas con aspectos técnicos de cómo puedo hacer para proteger mi privacidad digital a través de programas, aplicaciones, etc. Pero también surgían muchas preguntas relacionadas ya no con aspectos técnicos sino con aspectos del marco legal. Entonces surgían inquietudes como por ejemplo ¿en mi país es legal utilizar el cifrado? Muy rápidamente les voy a decir lo que es el cifrado ya se explicará más en detalle más adelante pero el cifrado es que cuando nosotros nos comunicamos con otra persona ya sea a través de internet o del teléfono celular la comunicación si es interceptada por un tercero o una tercera no puede ser entendida. ¿Por qué? Porque esa persona no va a ver las palabras tal y cual nosotros las escribimos sino que va a ver una serie de signos símbolos, números totalmente inteligible que solo va a poder ser leído por la persona que reciba nuestro mensaje. Esto es una explicación muy muy básica tenemos un montón de técnicos acá que ya les podrán contar más en detalle. Entonces estas eran las preguntas ¿pero mi país es legal? ¿Yo puedo mandar comunicaciones cifradas? ¿Puedo cifrar un email? Otras preguntas eran si me paran en el aeropuerto y la gente de migración me pide mi computadora ¿yo la tengo que entregar? ¿Estoy obligada a entregarla? Si no la entrego estoy incurriendo en un delito y si yo entrego mi computadora y tiene contraseña y me piden la contraseña ¿estoy obligada a entregarla? Y asimismo nosotras mismas nos preguntábamos si al dar capacitaciones sobre estas herramientas de seguridad nos estábamos poniendo en riesgo y si estábamos o no violentando algunas leyes en los países en donde estábamos Desde Acceso no podíamos dar respuestas a estas preguntas ninguna persona del equipo de Acceso es abogada ni con formación jurídica entonces dijimos bueno, no importa vamos a darnos a la tarea de revisar lo que hay hasta el momento como para poder hacernos un resumen una guía general para contestar a estas preguntas cuando hacemos capacitaciones empezamos a investigar y nos dimos cuenta que no había absolutamente nada escrito sobre este tema en todo Centroamérica hay otros países que están muy avanzados en investigaciones de este estilo pero en Centroamérica hay un gran vacío tanto a nivel nacional como a nivel regional entonces fue acá que desde Fundación Acceso nos dimos a la tarea de emprender esta investigación como yo les decía la privacidad digital es algo que nos tiene que preocupar a todos y todas a toda la ciudadanía pero afecta principalmente a las poblaciones en riesgo como cada vez que se violenta un derecho humano las personas más afectadas son aquellas vulnerables o en riesgo entonces las defensoras y los defensores de derechos humanos que están en riesgo en Centroamérica son muchos más vulnerables a la violación de su privacidad digital ¿por qué? porque a través de la misma el Estado los está vigilando y los puede criminalizar dificultando así su labor de defensa de los derechos humanos en base a todo esto es que nos planteamos el objetivo general de la investigación el objetivo general es analizar los marcos legales vigentes en El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua relacionados con el derecho a la privacidad digital en internet y en las telecomunicaciones para determinar si pueden ser utilizados para criminalizar y o vigilar a defensores y defensoras de derechos humanos el objetivo general parece muy largo y muy confuso pero lo que vamos a hacer ahora es ir desagregándolo de a poco para que todas podamos comprender cuál es la verdadera esencia de la investigación lo primero que nos viene a la cabeza es por qué los países que estamos investigando son estos cuatro ¿por qué no investigamos todo Centroamérica? como Tania ya les adelantó un poco obviamente hay una gran carencia en que Costa Rica y Panamá no formen parte del estudio sin embargo en estos otros cuatro países existe un control un contexto muy urgente que amerita una respuesta inmediata y justamente por este contexto que hay en estos países también por qué no decirlo la cooperación internacional focaliza sus esfuerzos en ellos en el Triángulo Norte y en Nicaragua principalmente dejando un poco aisladas a Costa Rica y a Panamá y finalmente esto también se asemeja estos países con la trayectoria de acceso que era justamente en estos cuatro países donde tiene más experiencia en estos días que estuvimos comunicando sobre esta investigación ya nos contactó una organización de Panamá diciéndonos que a ellos les encantaría hacer el estudio y nosotros estamos viendo la posibilidad de juntar esfuerzos para poder realizarlo en Costa Rica ya que tenemos nuestra sede acá y no implicaría tanto esfuerzo ni tanta recaudación como implicó la otra investigación privacidad la vemos desde su aspecto jurídico y desde el aspecto jurídico la privacidad tiene dos dimensiones una dimensión positiva y otra negativa la dimensión positiva es que todos y todas tenemos derecho a la privacidad la dimensión negativa es que para que nosotras tengamos derecho a la privacidad otras personas tienen prohibido ingerir en nuestra privacidad digital y también partimos de la base de que la privacidad no es un derecho absoluto sino que puede ser limitado por el Estado bajo determinadas circunstancias las mayorías en las que el Estado justifica esto es con estos grandes delitos como les decía terrorismo narcotráfico lavado de dinero etcétera esa es la excusa bajo la cual los Estados suelen violentar nuestro derecho a la privacidad digital ahora bien estábamos hablando de la privacidad en general con su aspecto positivo y con su aspecto negativo pero esta investigación no es sobre toda la privacidad sino específicamente sobre la privacidad digital en internet y en las telecomunicaciones ¿cuál es la diferencia entre estos tres términos? en principio la íbamos a hacer solo en internet y en las telecomunicaciones ¿qué entendemos por la privacidad en internet? todo lo que hacemos a través de internet correos electrónicos mensajes de texto mensajería instantánea llamadas online redes sociales compartir documentos en la nube todo lo que hacemos a través de internet es lo que es nuestra privacidad en internet la privacidad en las telecomunicaciones o la seguridad en las telecomunicaciones es todo lo relacionado con el teléfono es decir las llamadas telefónicas y el envío y recepción de mensajes de texto pero nos habíamos dado cuenta que nos estaba quedando algo por afuera y que era la información contenida en los dispositivos electrónicos no la información que necesariamente comunicamos sino la que tenemos almacenada ¿y por qué nos surgió esto? porque sabemos que muchas organizaciones en los países de la investigación sufren allanamientos por parte del gobierno y en estos allanamientos el gobierno secuestra estos dispositivos electrónicos que tienen almacenada información muy sensible de las organizaciones entonces es por esto que nos vamos a focalizar en estas tres áreas específicas y es importante también una pincelada muy rápida después se va a profundizar más hablar de que la privacidad digital es violentada no solo a través de la lectura del contenido de nuestras comunicaciones sino también a través de los metadatos que generamos con estas comunicaciones los metadatos son no el contenido específico sino todos los datos que se generan alrededor de la comunicación por ejemplo desde que número hice una llamada desde que número la recibí donde estaba cuando envié un email a quien se lo mandé a que hora etc. toda esta información puede ser utilizada con muchísimos fines si es interceptada por otras personas tenemos por ejemplo los fines comerciales que esto es que las empresas captan nuestra información para saber que vendernos como y cuando también esta información puede ser utilizada para estafas para fraudes que entran a nuestra información bancaria y nos generan estos crímenes también puede ser utilizada para la difamación o inclusive para la venganza personal puede llegar una información nuestra una persona que nos tenga rencor por algo y esa persona va a utilizar esa información ahora bien todas estas formas de usar la información no son parte de esta investigación nosotros nos vamos a preocupar únicamente por aquella información que es utilizada para criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos a través de la violación de su privacidad digital cuando hablamos de la seguridad de defensores y defensoras solemos referirnos a la seguridad física todos hablamos y todas de seguridad integral pero cuando hablamos de seguridad integral en el lenguaje cotidiano lo primero que se nos viene a la mente es la seguridad física dejando por afuera otros aspectos muy importantes de la seguridad como por ejemplo la seguridad psicosocial la seguridad jurídica y la seguridad de la información y la comunicación que piensen que también a través de la violación de todos esos tipos de seguridad y los derechos vinculados finalmente les es mucho más sencillo a las personas que nos quieran criminalizar violentar nuestra seguridad física porque si alguien intercepta tus comunicaciones sabe dónde estás cómo y cuándo y con quién tiene muchísimo más acceso a vos como persona para hacer el daño que te esté buscando hacer ahora bien en toda esta tarea existen muchos actores involucrados pero esta investigación como se marca dentro de un contexto de derechos humanos y tiene un enfoque de derechos humanos se va a preocupar pura y exclusivamente por la violación efectuada por el Estado cuando el Estado violenta nuestra privacidad digital para intentar criminalizar y o vigilar a defensores y defensoras de derechos humanos y nos vamos a ocupar de las empresas privadas pura y exclusivamente cuando actúen en cooperación con el Estado es decir no es objeto de esta investigación cuando una empresa privada utiliza nuestros datos para saber qué plan de teléfono vendernos pero si es objeto de esta investigación cuando el Estado solicita a una empresa privada de comunicaciones que le dé información sobre nuestras comunicaciones en base a todo esto para lograr el objetivo general que acabamos de explicar paso por paso estructuramos la investigación de la siguiente forma ustedes cuando tengan acceso a la investigación ya les vamos a dar el link ya está en línea está bajo Creative Commons entonces todos la pueden descargar compartir y utilizar van a ver que es una investigación muy larga porque abarca los cuatro países con mucha profundidad pero para que tengan una idea cuando la vayan a utilizar de en dónde buscar la información toda la investigación empieza con una introducción y después se pasa al capítulo de estándares internacionales en la introducción se da la justificación de la investigación la metodología utilizada que es más o menos lo que les estuve contando hasta ahora y después se da una definición sobre privacidad y se explica con mayor profundidad el concepto de privacidad después pasamos al capítulo de estándares internacionales para la protección de la privacidad digital y ya después hay un capítulo por cada uno de los países El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua y finalmente cerramos con conclusiones comparativas ahora bien ¿cómo se organiza la información en los capítulos? los capítulos la estructura de los capítulos está totalmente homogeneizada con la idea de que ustedes puedan utilizar esta investigación con fines comparativos es decir el apartado 1.2 es exactamente el mismo en todos los capítulos entonces si ustedes quieren saber por ejemplo qué dice la constitución de los países van y buscan el mismo apartado en todos los países esto es para facilitar la lectura y el análisis todos los países empiezan con una introducción en la que se cuentan los antecedentes es decir qué se había investigado hasta el momento en cada uno de los países parte de la investigación y desde qué enfoque se había hecho después hablamos sobre la brecha digital presente en estos países y la pregunta sería ¿por qué incorporamos brecha digital? porque es así como sabemos cuál es la población o el sector de la población que utiliza las comunicaciones por internet cuál es el sector de la población que usa las comunicaciones telefónicas y entonces quiénes son las personas objetos de vigilancia estatal y finalmente en cada país se da un paneo general sobre cómo está la situación de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos después pasamos al segundo capítulo que es el marco legal nacional en el marco legal nacional se toma los tratados internacionales la constitución las leyes los reglamentos la jurisprudencia de temas relacionados con vigilancia anonimato cifrado y allanamientos y en todos los casos hablamos de salvaguardas y limitaciones de estos derechos y cuáles son los mecanismos de acceso a la justicia luego una vez que ya definimos cuáles son los marcos legales nacionales los evaluamos y los comparamos con los estándares internacionales en la materia entonces hacemos una evaluación de en qué medida en qué grado cada uno de estos estándares son o no tomados en cuenta por los gobiernos nacionales de cada país a la hora de efectuar y de elaborar sus legislaciones después pasamos a un capítulo en el que se recogen las experiencias y las inquietudes de defensores y defensoras de derechos humanos y de técnicos y técnicas relacionadas con la privacidad digital entonces acá contamos qué es lo que han vivido estas personas si han sufrido ataques relacionados con la violación de este derecho y recogemos sus inquietudes es decir qué preguntas tienen para nosotras después más adelante poder responder cada una de esas preguntas desde una perspectiva jurídica y finalmente los capítulos nacionales cierran con un apartado de conclusiones nacionales entonces así tenemos las conclusiones de cada uno de los países por separado que después se comparan en el capítulo de conclusiones comparativas de toda la investigación para hacer esto formamos un equipo de investigación que no lo voy a presentar porque ya lo hizo Tania pero estuvo conformado por una asesora jurídica internacional y por un investigador o investigadora en cada uno de los países partes y yo que coordiné la investigación la metodología utilizada fue la revisión bibliográfica y con muchísima profundidad la revisión legislativa y jurisprudencial realmente las y los investigadores se dieron a la tarea de revisar una gran cantidad de leyes y de normas jurídicas en sus países para identificar en cuáles de ellas existen artículos relacionados con nuestro derecho a la privacidad ya sea en su dimensión positiva como derecho o en su dimensión negativa hicimos entrevistas y grupos focales con defensores y defensores de derechos humanos técnicos y técnicas la particularidad es que los técnicos y técnicas que intentamos incorporar a la investigación son personas con un gran compromiso social con una fuerte vinculación con el sector de defensa de derechos humanos ya sean porque trabajan con organizaciones de defensa de derechos humanos o porque ellos mismos son considerados defensores o defensoras y una vez que tuvimos los resultados preliminares fuimos a cada uno de los países para hacer una validación de estos resultados preliminares e incorporar las observaciones de los defensores la defensora los técnicos y las técnicas y de expertos jurídicos de cada uno de los lugares y así es que llegamos a cuáles son los resultados de la investigación yo ahora voy a hacer un paneo muy muy general porque durante toda la jornada vamos a estar trabajando con la investigación entonces la idea no es adelantar ninguna presentación ni ninguna cosa que van a contar los compañeros después sino hacer un paneo muy muy general como les comentaba el derecho a la privacidad está contemplado en todas las constituciones de estos cuatro países solo una aclaración cada vez que yo digo en la región centroamericana o en Centroamérica me estoy refiriendo exclusivamente al Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y no estoy incluyendo a Panamá y a Costa Rica lo digo así por un vicio de expresión pero solo me refiero a esos cuatro países entonces el derecho a la privacidad sí está contemplado en todas las constituciones en algunos está contemplado de forma explícita como yo les decía todos tenemos derecho a la privacidad y en otras está contemplado como por ejemplo en el caso de Guatemala solo desde su variable negativa que es la inviolabilidad de las comunicaciones el domicilio los documentos etcétera también en todas las constituciones encontramos la protección a los datos personales y el derecho al buen nombre y al honor pero como les contaba anteriormente no es que todo lo relacionado con la privacidad y menos con la privacidad digital está solo en la constitución sino que está disperso en muchísimas leyes decisiones judiciales etcétera yo ahora les voy a hablar muy poquitito sobre algunas de las leyes más representativas pero la verdad son muchísimas más a las que ustedes pueden consultar en la investigación pero estas cuatro que les voy a nombrar ahora son las leyes que en los cuatro países hablan sobre vigilancia o sobre privacidad que son el código penal el código procesal penal la ley de acceso a la información pública y la ley de telecomunicaciones todos estos instrumentos en diferente medida en los diferentes países tienen por lo menos un artículo que nos habla sobre variables relacionadas con la privacidad pero después en cada uno de los países encontramos diferencias como les decía son muchas las leyes yo les voy a nombrar solo las más representativas de cada país en el caso de Guatemala la ley contra la delincuencia organizada y la ley de la dirección general de la inteligencia civil son las leyes que más vinculan la violación al derecho a la privacidad digital sobre todo a través de la vigilancia de las comunicaciones en el Salvador y Honduras es donde tenemos la ley más específica para esto porque los dos países tienen la ley de intervención de las comunicaciones y en el caso de Nicaragua que es el único hasta el momento tenemos la ley de protección de datos personales también identificamos que en el caso de que nuestra privacidad y nuestra privacidad digital sea violentada existen distintos mecanismos de acceso a la justicia en todos los países si logramos encontrar cómo hacerlo si somos imaginativos y logramos encontrarle la vuelta podemos defender nuestro derecho a la privacidad digital a través del recurso de amparo y el recurso de inconstitucionalidad y únicamente en los casos de Honduras y de Nicaragua podemos recurrir al recurso de Avias Data ¿qué es el recurso de Avias Data? es la posibilidad que tenemos como ciudadanas de modificar actualizar editar y hasta pedir que se eliminen nuestros datos personales de los registros públicos y privados ahora bien ¿cómo se adecúan todas estas normas nacionales a los estándares internacionales en la materia? cuando hablamos de estándares internacionales nosotros utilizamos básicamente los principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos en la vigilancia de las comunicaciones conocidos como los 13 principios yo no les voy a comentar ahora sobre los 13 principios ni se los voy a explicar porque eso después lo va a hacer la compañera Katitza que fue la encargada de desarrollar esta parte pero para hacerlo de manera muy general por ejemplo tenemos que para que la vigilancia de nuestras comunicaciones sea legítima es necesario que exista legalidad es decir tiene que existir una ley en la que se regule cómo va a ser esa vigilancia qué procedimientos se van a tomar qué autoridades son competentes en la materia etcétera también es necesario que la intervención de nuestras comunicaciones persiga un objetivo legítimo y que sea necesaria y proporcional finalmente del último apartado que les contaba que tiene la investigación que es el de experiencias e inquietudes del sector técnico y de defensa de derechos humanos gracias a los testimonios que las compañeras y los compañeros compartieron con nosotras podemos afirmar que según lo que ellos nos cuentan en absolutamente todos los países se da el caso de la intervención telefónica en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y en absolutamente todos los países hay al menos una organización de derechos humanos que sufrió allanamiento ya sea legal o ilegal en el que fueron cooptadas sus dispositivos electrónicos con información muy sensible las computadoras los discos externos las llaves USB los celulares con información sensible no solo de la organización sino también de la población con la que trabaja la organización y es por esto que incluimos en la investigación la protección de la seguridad digital en el sentido que es la información contenida en nuestros dispositivos ahora bien en cada uno de los países los participantes identificaron a aquellos actores que creen que están más involucrados con la violación de su privacidad digital o con la vigilancia estatal este cuadrito lo tienen en el resumen ejecutivo en la parte de atrás está muy claro para no leerles todo pero por ejemplo en El Salvador se identificó que uno de los agentes relacionados con la vigilancia estatal es la presidencia de la república a través del organismo de investigación de inteligencia perdón y la fiscalía general de la república en el caso de Guatemala vimos que es el estado en toda su expresión particularmente a través del ejército en el caso de Honduras la dirección de inteligencia y el departamento de investigación de la policía y en el caso de Nicaragua es donde las y los participantes fueron más específicos que llegaron a identificar por ejemplo que parte de esta vigilancia es efectuada por la juventud andinista o por personas cercanas al partido político bueno este es un muy breve resumen de lo que es la investigación que profundizaremos durante toda la jornada les quería comentar que ahora mismo no vamos a abrir espacio de preguntas porque creemos que muchísimas de las preguntas que ustedes tienen van a ir haciendo respondidas con las próximas presentaciones las invitamos si quieren a que vayan anotando todas las preguntas para que no se les olviden si son respondidas con las presentaciones las hacen a un lado y si ven que no ya va a haber un espacio de preguntas a las y los periodistas si tienen preguntas los invito a que conversen con nosotras durante el coffee break ahora en el refrigerio porque pueden hablar no solo conmigo sino con las investigadoras y los investigadores nacionales que hicieron la investigación pero antes de pasar al refrigerio quería llamar de nuevo a Tania porque hay algo que queríamos compartir con ustedes entonces si nos esperan un segundito no sé si nos levantamos todo el equipo de acceso para que nos ubiquen somos una diversidad muy grande en acceso altas y bajas queríamos de parte de todo el equipo de la fundación acceso aprovechar este espacio para darle un reconocimiento especial a Iduvina Hernández si puede venir Iduvina y se le damos un aplauso aplausos 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 el reconocimiento dice por su incansable lucha y aporte constante a la seguridad de defensores y defensoras de derechos humanos en la región centroamericana y tiene una cita de Julia Tamayo que dice amar a las personas que son víctimas de abusos conlleva exponerse al sufrimiento no solo por la empatía con las víctimas y por las represalias por ejercer lo que son legítimas actividades sino por la incomprensión de quienes no valoran estos esfuerzos nosotras se la palabra gracias gracias aplausos 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 a ti gracias solo robar un minuto para decir que en realidad esto es para todas y todos ustedes todas y todos quienes están aquí o quienes no están en cualquier parte del mundo y que defiendan un derecho, han sido y seguirán siendo la razón de vida. Muchas gracias. 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 Como nos adelantamos un poquito a la agenda y terminamos más temprano, no creo que el refrigerio ya esté listo, tendríamos que chequear. Pero entonces les voy a ir adelantando cómo sigue la agenda. La próxima actividad es que nos vamos a dividir en grupos por país, los países de la investigación. Entonces vamos a tener un grupo de El Salvador, uno de Guatemala, uno de Honduras y uno de Nicaragua. Las personas que son o trabajan en esos países ya saben en qué grupo van a estar. Las que son de Costa Rica o trabajan a nivel internacional, nosotras nos tomamos la libertad de ubicar a cada quien en un grupo específico según lo que nosotras consideramos que es la mayor afinidad del trabajo que realizan. Nos vamos a dividir, cada quien se va a ir con el investigador nacional del país, el investigador o la investigadora va a realizar una presentación sobre el capítulo nacional y vamos a hacer una muy pequeña actividad que es que todas las personas del equipo tienen que llegar a pensar o delinear tres acciones que se podrían desarrollar a nivel nacional para transformar los resultados que se obtuvieron en cada país en acciones concretas. Porque como les decía Tania al principio, la idea es que esta investigación no se quede solo en un documento de 300 páginas que nadie va a leer, sino que podamos utilizar estos resultados en acciones concretas y estratégicas para mejorar la situación del derecho a la privacidad digital, sobre todo para defensoras y defensores. Entonces, ahora les voy a leer cómo nos vamos a distribuir. Los grupos van a ser abajo, en el salón de abajo hay mesas redondas, cada país va a tener una mesa redonda donde van a poder escuchar la presentación de las compañeras, hacer todas las preguntas que tengan sobre ese país y delinear las tres acciones. Cuando terminamos de hacer esta tarea, volvemos acá y compartimos entre todas y todos cuáles fueron las acciones que delineamos por país. Cuando terminamos con esta actividad, vamos a almorzar. El almuerzo se va a servir en un restaurante que se llama La Sospecha, que queda justo frente a la entrada principal del IDH. No esta por la que entramos, sino la entrada principal. Entonces, cuando ustedes salen, van hacia la izquierda, hasta la esquina, y después van hacia la izquierda, media cuadra más. Y ahí es el restaurante donde vamos a estar almorzando. Cuando volvemos, Catitza Rodríguez, que es quien nos está apoyando con el capítulo de estándares internacionales, y es la asesora jurídica, va a hacer la presentación para todas y todos. Ahí ya no vamos a estar divididos en grupos, sino que nos va a presentar a todos y todas los resultados de este capítulo. Y después nos vamos a volver a dividir en grupos, pero ya no por país, sino que nos vamos a mezclar, esta vez para delinear estrategias internacionales para proteger nuestro derecho a la privacidad. Esa dinámica se las comento ya cuando nos reunamos de nuevo después del almuerzo. Y el día de mañana, no sé si han podido consultar la agenda, es muy entretenido porque las técnicas y los técnicos nos van a mostrar en forma práctica cómo podemos defender nuestro derecho a la privacidad digital. Entonces va a haber una serie de talleres paralelos en los que nos vamos a poder inscribir. Ahora Nicole nos va a contar cómo es el procedimiento para la inscripción en los talleres. Y durante todo el día vamos a estar participando en lo mismo. También nos prepararon las técnicas y los técnicos dos plenarias para hablarnos sobre la seguridad de la información y la comunicación. Otra cosa, en la agenda, abajo chiquito, les comentábamos que va a haber una mesa permanente, que va a ser una clínica. ¿Esto qué es? Que las técnicas y los técnicos están en una mesa ubicada ahí en el pasillo, a donde nosotras podemos llevar nuestros teléfonos y nuestras computadoras para hacer todas las consultas que tengamos, hacerles testeos, saber si son seguros, pedirles que nos instalen aplicaciones para la seguridad de nuestros dispositivos, etc. Entonces, si les parece, les leo cada grupo cómo va a estar conformado y con quién van a ir. El Salvador, Marlon, no sé si querés levantarte para que sepan que se tienen que ir con vos. Nelson Flores, Andrea Ayala, Oscar Luna, Gabriela Barrantes, Susana Soto, Carlos Quesada, Rogelio López, Carolina Sánchez, Ronan Aguilar, Ibi Oliveira, Tania Lockwood y Francisco Madrigal. Muy bien. Guatemala, con Jorge y con Edme. Van Iduvina, Alejandra Castillo, Miguel Mor, Pablo Zavala, David Oliva, Jacobo Mogollón, Javier Paliero, Ignacio Gómez, Gustav Shorksten y Katitza Rodríguez. Con Honduras, se van Jessica Trinidad, Alejandro Durón, Pablo Stock, Daniel Bedoya, Ana Sofía Ruiz, Verónica Ferrari, Carolina Flores, Nicole, Susana García y Gretel Gamboa. Con Nicaragua, se van Mauro Ampie, Benita Cabrera, Gema Jiménez, Marta Olivera, Valeria Betancur, Paz Peña, Daniela Montero, Kevin Moraga, Marcos Calderón, Peter Sauman y Liz Wright. Valentina, dijimos también ibas a El Salvador. Y si alguien quedó sin grupo, se me acercan y vemos cuál sería el grupo de su interés. Así que nos podemos dividir en grupos y empezar a trabajar hasta que esté el refrigerio. Sí, es a las diez y media. Pero creo que igual abajo ya hay café para servirse. No está la comida, pero ya está el café. Gracias. Gracias.